¡Ey! 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 Bienvenidos a mi canal Francesco Original Esta vez traigo a mi primo Osvaldo Mi invitado, ¿algo que quieras decir Osvaldo? Ok Eh, traemos competencias De videojuegos, yo creo que Osvaldo Es uno de los que más sabe de videojuegos de aquí del circo Y pues vamos a ver quién sabe más Si él o yo, ¡comenzamos! ¿Cuál de estos objetos no permite Volar a Mario Bros? ¿La pluma, la estrella o el traje de Tanuki? ¿La estrella? Sí, la estrella Ok, primero deben de levantar la mano para ver quién va a contestar ¿Cómo se llama este tipo de champiñones en Mario Bros? Yo levanté primero Sí, levantó la mano de Osvaldo ¡Gumba! ¡Gumba, correcto! Igual yo no iba a adivinar porque yo iba a decir como Gombat o algo así Vamos uno a uno, ¿no? Yo voy a adivinar la primera Cuéntame la primera, yo no soy tan bueno en los videojuegos ¿Cómo se llama este? Eso sí no sé cómo se llama, ¿eh? A ver, tú, ¿cómo se llama? ¿Kupa? Tortuga ¡Kupa! ¡Kupa, correcto! Voy a ganándolo, Osvaldo ¿Cómo se llaman estos? Se llaman... Se llaman... Ocupas con hachas Se llaman... Tampoco me lo sé, es que en serio siempre me mata ese y ni siquiera sé cómo se llama Se llaman Hammer Bros Hammer Bros Cero para los dos Cero ahí Tacha Aunque yo voy a ganar uno para todos Pokémon ¿Qué se estrenó primero? ¿El videojuego o la caricatura? El videojuego Correcto El videojuego ¿Cómo se llamó el primer juego donde salió Mario Bros? Super Mario Bros No levantaste la mano Donkey Kong Ah, sí es cierto Eso lo supe por la película de pixeles Hablando de Donkey Kong ¿Cómo se llama la novia de Diddy Kong? El de la gorrita El changuito chiquito ¿Cómo se llama la novia? Sí Se llama Dixie Kong, Tiny Kong o Chunky Kong Daisy Kong ¿No era una opción? ¿No se llama Daisy? ¿Cómo habías dicho tú? El... Dixie Dixie Dixie, correcto Ah, era Dixie, güey Era... Daisy Daisy es de otro... Sí, es el novia de Luigi No, no es cierto No, es que mira, había un juego de Mario Bros que... No, no, no Acuérdate que en la primera temporada de Mario Sin saber, ¿no? La primera película de Mario Bros Los actores estelares no eran los mismos Todo número elevado a la cero potencia no altera el producto ¿Y no cuentas si contamos juegos de los capítulos de la caricatura? No, porque Mario Bros al final nunca rescata a la princesa Unas cosas que no hay que ver, ¿no? ¿En qué año se lanzó Minecraft? ¿2008, 2009 o 2010? ¿2010? ¿2009? ¿2009? Fue la buena ¿Y eso que traes tu chamarra de Minecraft, eh? Es de un creeper ¿Pero son de Minecraft, sí o no? Son de Minecraft los Clippers ¿Clippers? ¿Cómo se llaman? Los Clippers Los Clippers ¿De qué color es el cuello de Sonic? ¿Color piel? ¿Color azul? ¿O no tiene cuello? ¿Color azul? ¡Correcto! ¡Cuello azul! Es azul Mi primer juego de Sonic fue uno donde Sonic se ponía un anillo y que no sé qué Ah, se llamaba Sonic se casa Oye, yo nunca he jugado a Minecraft, ¿de qué se trata? Mira, en el modo supervivencia puedes crear tus casas a crear así guayos, cerdos En el modo creativo podemos crear ciudades, castillos, gigantes, viajar en el tiempo Suena interesante Un parkour O sea, tienes que estar construyendo cosas y así Sí, para probarte a ti mismo ¿Y cómo mueres? ¿Quién te mata o qué? ¿De qué sobrevives? Te puedes morir en lava, ahogado, caer de un precipicio muy alto, que te mate un zombie, un esqueleto Muy interesante Un Enderman ¿Enderman no es como Slenderman? No, Enderman es negro Es el primo Sí, es cuadrado y cuando lo vences te da unas bolitas Ah, ¿te dan las bolitas cuando lo vences? O sea, te dan unas bolitas que se llaman Enderpearls Enderpearls ¿Ya me vas a decir que hablas? Pues yo creo que con todo eso que nos dijo Osvaldo, no cabe duda que el ganador de los videojuegos es Osvaldo Pues gracias Osvaldo por haber estado aquí en este video, por informarle a la gente un poquito más de los videojuegos Espero que les haya gustado este video y nos vemos la próxima semana ¡Adiós! ¿Algo que quieres decir Osvaldo? Ahora sí voy a decir algo ¿Así es? Te digo un p*** de las cosas en todo el video Pokémon amarillo No les va a gustar Así es, ese es el final del video ¡Adiós! 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 Gracias.